¿Por qué será que tú, aún sabiendo que eres ajena, me robaste el corazón? Y que en mi pecho encendiste la llama que estaba sin ilusión, y a mi mundo trajiste contigo la felicidad. ¿Por qué será que yo, sin importarme lo que pasaría, me enamoré de ti? Fui dejando que todo tu amor se adueñara del corazón, no me bastaba con verte, quería que me dieras tu amor. Sé muy bien que lo nuestro no puede durar para toda la eternidad, que tu cariño y el mío se esconden tras una infidelidad, y que los dos estamos expuestos al que dirán. Aún así, yo te sigo queriendo con todas las fuerzas del corazón, y no me importa si todos critican la verdad de nuestro amor, solo sé que los dos nos queremos y nunca podré separarme de ti. Sé muy bien que lo nuestro no puede durar para toda la eternidad, que tu cariño y el mío se esconden tras una infidelidad, y que los dos estamos expuestos al que dirán. Aún así, yo te sigo queriendo con todas las fuerzas del corazón, y no me importa si todos critican la verdad de nuestro amor, solo sé que los dos nos queremos y nunca podré separarme de ti. ¡Gracias!